En el momento de partir ¿Por qué seguir así? Sale el mundo a descubrir Por ti Por mí Por ti Por mí Hoy debemos continuar Desconfirnos en parar Yo te esperaré Hasta el fin Aquí Hasta el fin Aquí Dice Dice Que la distancia Terminará Nuestros cuerpos Se juntarán Y en un eclipse Eterna Universo Será nuestro Hoy más Tal vez Si Nuestra Vida Sera El momento No Ciegana Tal vez Estás Cierre Mundo Vida Vida No 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 ¿Por qué No 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué dice? ¿Me amas por Dios? Yo también te amo. Oigan, bueno, antes de pasar por las que ya se saben que son la vida después de ti, dejo de vivir...